Una mujer de Calquini denunció a sus hermanos y a su padrastro de querer respojarla de la herencia que le dejó su madre. Rebeca Zipkub, de 50 años de edad, acusó que su padrastro, pastor de un templo presbiteriano en Sibalche, quiere quitarle un terreno que su madre dejó como recompensa por cuidarla y pagar su tratamiento médico cuando estuvo enferma. La denunciante dijo que su madre se divorció del pastor hace algunos años, pero él nunca respetó la división de bienes que se realizaron después de la separación legal, lo que agravó la salud de la ancianita, quien finalmente murió. Desesperada, pidió ayuda y exigió justicia a las autoridades.